Jenny Berenice Reynoso informó que la Procuraduría General de la República solicitará al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, la designación de un juez de instrucción especial para abrir un proceso penal contra el diputado Sergio Moya, Gori, por su vinculación en el caso Calamar. Jenny Berenice, directora de persecución de la Procuraduría, estuvo acompañada del director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, Wilson Camacho, y los fiscales que han investigado el caso. La magistrada dijo que todas las personas que resulten involucradas en este caso deberán responder ante la ley sin excepción alguna. Asimismo, dijo que el Ministerio Público se encuentra a conteste con la decisión del tribunal porque acogió la mayoría de sus pedimentos de prisión domiciliaria y presentación periódica. El diputado Sergio Moya, Gori, es señalado como uno de los jefes del esquema de extorsión a las bancas de apuestas dentro del caso Calamar. Esa es una acusación que comenzó con cuatro delatores en interrogatorios con las autoridades. Sin embargo, el legislador ha negado sus señalamientos y dijo que si le prueban que había recibido dinero de forma irregular, procedería a renunciar a su posición en la Cámara Baja. Dijo que tenía más de 30 años de trabajo en el sector de bancas de apuestas y siete años en la vida pública como legislador. Amenazó con demandar a los tribunales a quienes se difame. La solicitud de designación de un juez de instrucción especial al presidente de la Suprema Corte de Justicia obedece a que el Pleno de la Suprema sentó un precedente en el caso Odebrecht, que cuando una persona que goza de jurisdicción privilegiada es llevada a esa jurisdicción, no arrastra a otro imputado que no tenga esa misma condición. Eso sucedió en el caso Odebrecht con el ex senador Tommy Galán, donde el Pleno de la Suprema determinó que él debía ser procesado en la segunda sala penal de la Suprema y los demás encartados en la jurisdicción originaria, primera instancia, como en efecto se hizo. Sin embargo, luego de que Tommy Galán perdió esa condición, fue remitido a primera instancia con los demás imputados. La Suprema Corte de Justicia sentó un precedente para el caso Odebrecht para las personas que gozan de jurisdicción privilegiada.